En otro tema, el Curul Silva hizo referencia a la complicada situación de vecinos de Barrio Centenario, quienes reclaman el desalojo de una arenera ubicada en un predio que fuera ocupado en calles Bernabé Rivera y Juan B. Torres. Allá, al final de Bernabé Rivera, hay un señor que hizo una arenera allí, y no sé si usted se acuerda que en el fondo ahí hay una cantidad de vivienda del banco hipotecario, que toda una vida tuvieron problemas por inundaciones, y ahora aún más, porque este señor se adueñó de esa esquina y parece que no, 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 el agua, todo lo que represa allí, tapa. La intendencia ya ha ido, ya han estado reunidos con él, lo que este señor le dijo a algunos funcionarios de la intendencia que tenía orden directa de Paniagua, del director Paniagua, así que por lo tanto, me gustaría que ustedes en una oportunidad que tuvieran le preguntaran al señor Paniagua si es así, que tiene, este señor tiene orden directa de él, porque nosotros preguntamos y a nosotros no nos contestan ni pedido de informe ni nada, así que por lo tanto, como ustedes son, la prensa a lo mejor el tipo tiene consideración con ustedes y le responde algo. ¿Hay otro tipo de antecedentes iguales, digamos, ya pasó eso en General Flores y Sarabia, por ejemplo, que fueron desalojados? Sí, la verdad que sí, y bueno, pero y así va pasando las cosas, usted vio que con este gobierno lo que está pasando todos los días, nosotros nos encontramos con cosas que nos dan pena por nosotros como artiguense, por la población, por haber agarrado una intendencia impecable, bien saneada, que no tenían que prácticamente hacer nada, simplemente seguir empujando el carro y en vez de empujar el carro lo hundieron, por la incompetencia, por la falta de personas con capacidad para dirigir una dirección y esto es lo que nos ha llevado al pueblo tal en lo que estamos hoy. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!